La Día de la Banda La Día de la Banda La Día de la Banda Benitez. Siempre en límite ustedes. No cuidan el trabajo. Se hacen hechar. Después de ese juicio, lo ganan, es cierto. Hola. Chao, suerte. Vibrándote, ¿trabajás hoy? ¿Chuito de la noche? Esto es una fiesta privada, ¿tiene una invitación? Sí, pero estoy acá afuera porque el increíble hack de negro no me deja pasar. ¿Quién es? ¿Uno gordito, rubio? No, este no es rubio, este es más bien morochón con un traje negro comprado en once para que lo ubique. ¿Sabés cuántas minitas me pinche yo? Sé dónde vivís y con quién. No está bien hacerlo. Estás raro, Juan. ¿Te pasa algo conmigo? No va a pasar nada. Cuando sea el momento yo te cuente. Hola. Soy tu amigo de la autopista. No te vas a arreglar la vida por medio millón de pesos. Me seguiste hasta mi auto y ahora me estás amenazando. Ojo con mandarte alguna cagada, porque vos vas preso si a mí se me antoja. No te vas a arreglar la vida por medio millón de pesos. Smure mi propio millón de pesos. La apundaciónFeeta caja la enzatz things. Gracias.